Acompañado por su madre y de al menos una veintena de allegados, Lenin Moisés López Jiménez, el joven de 19 años que acustó al vicario general de la Catedral de Oaxaca, Carlos Franco Pérez Méndez, de haberlo violado, irrumpió al mediodía de este miércoles en una conferencia de prensa que ofrecía el sacerdote tras haber sido exonerado por un juez que no encontró elementos para enjuiciarlo. Cuando Carlos Franco leía un pronunciamiento que había preparado para deslindarse de las acusaciones en su contra, a la sede del evento, el centro diocesano de la pastoral, arribaron los inconformes, quienes se colocaron detrás del vicario y exhibieron diversas pancartas. Soy inocente de las acusaciones que me hicieron, así lo declaré ante las autoridades ministeriales, así lo probé ante el juez de la causa y así lo acredité ante la ley, por eso estoy libre y ante ustedes. En mi corazón no existe ni odio ni rencor, Dios y la vida se encargarán de poner a cada uno en su lugar. Solo pido a la autoridad que todas sus acciones se realicen apegadas a la verdad, a la justicia y al respeto y a los derechos humanos. Una vez que el religioso terminó su discurso y de que aseguró haber perdonado a quienes lo denostaron, sobrevino un conato en el que el joven presuntamente agraviado increpó al hombre. Les doy las gracias por escuchar y dar a conocer la verdad. Que Dios los bendiga. Dale las gracias a Dios que estés acá, porque si enfrente, enfrente podemos enfrentarnos. ¡No se enfrente! 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 ¡No se enfrente Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.